Buenos días tengan todos ustedes y bienvenidos a las noticias Región Sur a través del 93.5 FM La Luperrona, la más fregona, saludándolos en esta nublada mañana de jueves, y ahora sí jueves 18 de enero de este año 2024 Gracias por el favor de su atención y muchísimas gracias por estarnos acompañando en este espacio de las noticias Para darles a conocer a todos ustedes la información más relevante en toda materia que se ha suscitado en las últimas horas Mi nombre es Daniel García, saludo también a quien me acompaña en los micrófonos, mi amigo y compañero Milton Iván Peralta Milton, buenos días, ¿cómo andas? Muy buen día Daniel y a todos los auditorios, gracias por estar con nosotros en horas y jueves Y pues vamos a platicar las notas más interesantes que hubo el día de ayer Así es Milton, la verdad, digo, estuvo tranquilo pero todavía se siguen suscitando algunos hechos No tiene una explicación todavía, la verdad, pero todos estos detalles se los vamos a dar a conocer en unos instantes más Recordarles nuestra línea de WhatsApp que es el 341-412-7781 Es la línea de WhatsApp aquí en Camina para que usted se pueda comunicar con nosotros a través de los mensajes Y también, también estamos transmitiendo totalmente vivo a través de nuestras plataformas digitales y redes sociales Los medios, los medios en colaboración que encabezan este espacio noticioso Enlace Zapotlán y Diario El Vulcán Vámonos a ir con la información del pronóstico del tiempo Actualízate sobre el estado del tiempo en tu región El clima Hola, muy buen día a todos A continuación les comparto el pronóstico para el día de hoy En el país, la península de Yucatán tendrá presencia de lluvias debido a la combinación de un canal de baja presión Con ingresos de humedad del Golfo de México y Mar Caribe También, por otra parte, la zona norte de la República Mexicana tendrá descensos de temperaturas Debido a la proximidad de un nuevo frente frío a esa zona En Jalisco, tal como lo estamos viendo en la imagen Pues hay un gran ingreso de humedad por parte de la corriente en chorro Que nos está ingresando humedad del Océano Pacífico Y la cual solamente nos está dejando nubosidad para el día de hoy En el transcurso de la tarde ya podemos ver de manera muy particular en cada región del estado Cómo se estará presentando estas condiciones de nubosidad Aunque va a ser un poco más ligera hacia las regiones norte y costa del estado Ya para lo que es el área metropolitana de Guadalajara Temperaturas máximas para el día de hoy entre 24 y 26 grados Ambiente bastante agradable Y la nubosidad continuará presente hasta el transcurso de la noche Ya hacia el amanecer se espera que disminuya esta nubosidad Y también que las temperaturas mínimas estén entre los 11 y los 13 grados centígrados Aunque continúan bajas hacia las regiones altos norte, alto sur y norte del estado Eso es todo por el momento Que tengan un excelente jueves y hasta la próxima Bien, ahí está esta información que nos proporciona el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara Aquí en Suez Guzmán amanece frío, continuará cielo nublado en el día y la noche Acompañado de ambiente agradable en el día y frío durante la noche, madrugada y al amanecer La temperatura máxima que estaremos alcanzando será entre los 26 y los 28 La mínima será entre los 10 y los 12 centígrados La puesta del sol, la salida del sol esta mañana fue a las 7 con 32 minutos Y la puesta del sol será a las 18 horas con 22 minutos Vámonos a ir con más de la información Milton, ¿qué tenemos en materia policíaca? Bueno, pues resulta que el día de ayer un hombre muere en los baños de la central caminera Y este deceso fue de una persona masculina de la tercera edad por causas naturales Los hechos ocurrieron la tarde de este miércoles en el interior de los baños que se encuentran en la central caminera de Ciudad Guzmán Al ser descubierto el cuerpo, acudieron elementos de la Cruz Roja Quienes solo confirmaron la ausencia de signos vitales y productos de un infarto El masculino tenía una edad aproximada entre 70 y 75 años de edad Y era originario del estado de Michoacán Con este son 3 los que encuentran muertos Recordemos que fue uno en presidencia el lunes pasado a las 2 de la tarde en los baños también Uno más ese mismo día en la tarde que fue llevado a la Cruz Roja Pero falleció en la entrada a la Cruz Roja Y con este 3 adultos mayores Así es, bueno, pues hay que estar muy al pendiente sobre todo de nuestros adultos mayores Porque han sido ellos, el rango de edad que se ha suscitado, Milton Entre 70 y 80 años La verdad, ha sido algo, bueno, pues ha sido en cuestiones de manera muy, muy inesperada Y bueno, el día de ayer también les comentábamos a través de este espacio Este fuerte accidente que se suscitó en el crucero del 40 En la autopista Guadalajara-Colima Milton, pues ya en el transcurso de la tarde Fue cuando volvió a quedar habilitado este tramo Estuvo teniendo diferentes cierres parciales a la circulación Principalmente para los que estaban viajando a la zona metropolitana de Guadalajara Pero otra vez este punto, Milton, que se vuelve a ser un caos vial Y ya está por ahí como 4 o 5 de la tarde informado, si no me equivoco Que ya había quedado habilitada con normalidad la circulación Fueron prácticamente 10 horas que estuvo cerrado O medio abierto para que pasara el tráfico Pero otra de las grandes críticas es que Además de muchos accidentes tardan muchísimas horas en poder removerlo Ya hablábamos también el lunes con el accidente en martes Con el accidente de la autopista Que también tardaron 6 horas en mover los dos camiones Así es, entonces lo importante es que ya se llevó a cabo esta Pues ahora sí que el tema del accidente, pues esperemos Esperemos que la cuestión sea favorable Porque ingresa mucho vehículo, Milton, por esa zona Y pues es la entrada y la salida a Guadalajara Así que en ese punto no hay por dónde más irte Exactamente Y bueno, también el día de ayer atropellaron a un motociclista en la avenida Para ese estilo, afuera del Tiangui, ¿no? Sí Este motociclista fue atropellado por una ambulancia Así que el motociclista se llevó con golpes leves Bueno, míralo, fue el lado bueno, fue la ambulancia De acuerdo De afuera del régimen Sí, menos mal Ya, poco rápido lo atendieron Cerca de urgencias, eh Cerca de urgencias Casi en la entrada de urgencias Pero por ahí decían, Milton, que por ahí el motociclista se había tenido Al parecer se pasó No le dio el pase a la ambulancia Y más por la imagen que nos proporcionaron, el semáforo lo relató Aún más todavía Sí Lamentable, pero ahí estaba parte de la información Dejamos, Milton, el tema de las notas policiacas Pero vámonos, vámonos a ir con otros temas de información ¿Qué les vamos a presentar a todos ustedes? Lo más relevante del municipio y sus alrededores La información de la región Bien, continuamos con más de las noticias Por primera vez, más de 84 mil personas disfrutaron el festival ilusionante En los pueblos mágicos de Jalisco El gobierno de Jalisco A través del fideicomiso del interior de la Secretaría de Turismo Llevó atracciones navideñas a pueblos mágicos del estado Por tercer año consecutivo El gobierno del estado A través de la Secretaría de Turismo Y de la Agencia Estatal del Departamento de Jalisco Realizaron el festival de invierno ilusionante Que por primera vez Llegó a pueblos mágicos Atrayendo a más de 84 mil visitantes Los asistentes Disfrutaron de las diversas Atracciones navideñas del festival de invierno ilusionante Llevadas a plazas públicas De los pueblos mágicos de Tequila Mazamitla, Tapalpa, Ajijí, Talpa de Allende Mascota, Lagos de Moreno, San Sebastián del Oeste Sayula, Cócula y Temacapulín Gracias a la colaboración del gobierno estatal Y a la Secretaría de Agencia Estatal de Entretenimiento de Jalisco Y también a través del fideicomiso del turismo De los municipios del interior del estado Dotar de contenido a los destinos turísticos Como fue el caso del ilusionante Por primera vez en nuestros pueblos mágicos Es muy importante para enriquecer La oferta durante la temporada navideña Durante más de 20 días Más de 84 mil visitantes Pudieron disfrutar de diversos eventos Y atracciones Que sin duda En los años siguientes Podrán aumentar con sinergias Con los gobiernos municipales Indicó la Secretaría de Turismo Vanessa Pérez Lamas El festival ilusionante Llevó a por los mágicos A versiones de porlato Como árboles navideños gigantes Set luminosos Máquinas generadoras de nieve Y una pista de hielo en Lagos de Moreno Además se ofrecieron diversos espectáculos Obras de teatro Y la presentación de grupos musicales Todo de manera gratuita Ahí está Milton parte De la información En estos pueblos mágicos Que bueno Aquí lo pudimos observar En Mazamitla, Tapalpa Sayula Por decir pues Las regiones Así es de que bueno Vámonos a ir a un corte comercial Y regresamos Porque todavía tendremos más De la información Que presentarles A todos ustedes Vamos a un corte Regresa Muchísimas gracias Por seguirnos acompañando A través del 93.5 FM Las noticias A través de La Luperrona La más freguda Milton Tenemos más de la información ¿Qué tenemos? Pues bueno Pues resulta que empiezan a llegar Las primeras unidades De transporte público Esto con el objetivo De ofrecer un servicio de calidad A los usuarios Del servicio público Llegaron los primeros 25 Los cuales fueron directo A Puerto Vallarta 25 de 101 Programadas para este año Para diferentes municipios Del estado Se trata de unidades De 12 metros De la marca Foton Cuyo costo unitario Fue de 4.2 millones De pesos Y cuya adquisición Del gobierno Del estado Destinó un apoyo De 33 millones Mientras que los transportistas Pondrán 73 millones Para lo que Será la inversión total De 106 millones De pesos Recordemos que Van a ser 305 unidades Las que van a llegar A diferentes puntos Del estado Y en junio Se espera la llegada A 76 nuevos camiones De los cuales Se esperan Que ya Algunos lleguen Directamente aquí A Ciudad Guzmán Así que esperemos Que para mediados de ellos Ya tengamos Nuevos caminos Ya tengamos Nuevos camioncitos Sí, ya hace unas semanas Donde dábamos cuenta De todas las unidades Milton Que llegaban principalmente A la área metropolitana De Guadalajara Y obviamente Las que iban a llegar También A las ciudades medias Que en este caso Se incluye aquí Ciudad Guzmán Entonces Llega Milton ¿Cuántas unidades más? 305 No, pero ¿Cuántas unidades más? No han dicho ¿Cuántas? Ah, no han dicho Todavía Pero de entrada Fueron 25 25 directamente A Puerto Vallarta A Puerto Vallarta Pues a ver Por lo menos unos 10 Pues mínimo Sí Que al cabo Para que ya estén pasando Cada 5 minutos Aunque ya no ha habido Quejas Ya no he escuchado Quejas Ya los camiones No se están La tarde Pero Tienen unos horarios Hay medios Medios extraños Y hay zonas Que no lo pasan Sí De hecho Hay todavía Colonias En las que No ingresa El transporte público Lo que a mí me sorprende Tanto es Porque El transporte público Aún no llega A lo que viene siendo La zona del recinto Medial Es todavía sorprendente Es que no hay nada Pues es que No bueno Pero poco a poco Pues se empieza A urbanizar Y luego hay una colonia Ya Empiezas Las espaldas De donde están Las antiguas Este Instalaciones Del callejón Ya hay colonias Entonces No mucha gente Se puede Ya quedó Digamos Ya no es como Los límites Ya no queda Tanto Los límites Ya debe El transporte público De octubre Pues ni se diga Bueno en octubre A lo mejor Sí Convendría Aunque te deje uno Allá A espaldas Sí Pero pues por lo menos Ya se metió Esperemos Que ahora que lleguen Estas unidades Sí Se cumpla Toda la La demanda Que tiene la La ciudadanía Con el transporte público Tenemos más De la información Milton Y tenemos Una entrevista En audio De que se trata Exactamente Ahora tenemos una entrevista Con Eleazar Oseguera Quien es el presidente De Apejar Que nos platica De como les ha ido Con la venta Y la exportación Del aguacate Que dicen Que no les ha ido Muy bien Porque el precio Ha bajado mucho No ha sido Un gran negocio La exportación De Estados Unidos Y Europa tampoco Porque tardan mucho Con los pagos Pero esperan Que ahora que te viene El Super Bowl Aumente El precio Y las ventas De aguacate Sobre todo En Estados Unidos Así que Vamos a escuchar Parte de lo que nos platicó Muy bien Vamos con Eleazar Que no lo vaya a dañar Porque ahorita El precio del aguacate Ha bajado Las comercializaciones También Los cambios climáticos Nos han hecho producir Menos aguacate Nos está pegando Muchas cosas Si afecta A nuestros bolsillos Y a todo el A todo el comercio A todo el sector Porque Teniendo dinero Los aguaceros Se mueve mucho dinero Se mueve mucho dinero En Ciudad Entonces El precio A nivel internacional Ha bajado Por la gran cantidad De aguacate Que hay en el mundo Aparte de que Se está produciendo Aguacate De muy bajo calibre De 120 140 gramos Y ese está inundando El mercado Y el libre Es grande Es muy poco Porque con los calores Y la falta de lluvias No creció el aguacate Entonces La producción También bajó bastante En cada huertas Este año Van dos años malitos Esperemos que El siguiente año Nos recuperemos Pero como lo que se prevé Que sigue el niño Siguen los calores Sigue la sequía El siguiente año Entonces a lo mejor También va a ser Un año difícil Este Todavía el mes pasado Estaba en 18 19 pesos Este mes es En enero Ya empieza a subir Por el efecto Del Super Bowl Este Tenemos unos precios De 20 25 pesos 28 Pero años anteriores A 50 pesos Entonces hay una gran diferencia Y aparte la calidad Y la cantidad Que producimos En 18 Sí O sea La competencia Con otros países Nos han dicho Que en Estados Unidos Por falta de acuerdos Entre los productores De Jalisco y Muchocano Hubo un problemita Por ahí En mayo del año pasado Y entramos tarde A Estados Unidos En ese momento Perú aprovechó Para entrar a Estados Unidos Y nos Y pues no hubo Mucha venta Por lo mismo Entonces en vez De ser un beneficio Nos perjudicó Tenemos que mandarle A Europa Con Europa Sabemos que tenemos Muchos problemas Para los cobros Muchos compañeros De los empacadores Tuvieron problemas Para cobrar Muchos Tienen problemas Para pagarle A los productores Traemos deudas De empaques De algunos empaques Con productores Con productores Entonces si es una Caderita que nos Está pegando Bastante Esperamos de mayo Para adelante Que mejore Si no lo recuerdo Ahorita Pero si hay Bastante Avocates Si tenemos Yo creo que vamos A tratar de sacar Lo más que se paga Por el precio Lo que quede El resto De aguacate Sacarlo Para que tenga Buen precio Nada más para terminar De la reunión De acuerdo Bien Ahí está Milton Pues esta entrevista Que le haces A Alessandro Ceguera El presidente De Abacar Así es Ahí está la problemática Cuando todo mundo Decía que El tema Del aguacate Pues es negocio Pues sí Ahorita está Está un poco complicado El tema De la exportación Ya lo expresó Y dicen que el precio También ha bajado mucho La sequía Les ha afectado También Y sobre todo Y quién sabe Bueno Yo no soy experto En esta materia Pero La pregunta es Ahorita que hemos tenido Sobre todo en diciembre En noviembre Diciembre Que tuvimos Un Pues unas situaciones En cuanto a Las condiciones Del tiempo Que tuvimos lluvia Que Porque eso también Milton a veces Afecta Sí Pero lo que él menciona Es la falta de lluvia La falta de lluvia Que ha provocado Que el aguacate Que se quede También Y eso Es parte de la Información Tenemos Milton Otro Otro audio Ahora Pues nos tratamos Con otros temas Hasta Para el municipio De Sayula El pueblo Mágico Como he dicho Milton Que te cueste Trabajo De comentarlo Que te cueste trabajo Porque ya Pueblo mágico Que tenemos Milton por allá Platicamos con el presidente De Sayula Daniel Carrera En torno a las obras Que te vienen Para este año 2024 Y sobre todo El arranque De la obra Del módulo Del centro universitario De la salud Que se va a construir En aquel municipio Así que vamos a escuchar Lo que nos platicó Daniel Carrera Vienen todo Vienen todo Ya trabajando En la recaudación De los impuestos anuales Que obviamente Son los que nos permiten Hacer la obra pública Durante todo el año Con la excelente Participación De la gente Culminando obras Arrancando otras Y cerrando con todo Cerrando con toda Esta administración Pues La más importante Que tenemos El arranque De la construcción Del centro universitario De Sayula En la extensión De Cusur Esa es la más importante Pero obviamente Se vienen Calles Parques Unidades deportivas Acciones que estamos Ya definiendo Junto con gobierno Del estado Para poder arrancar De acuerdo Ahí están Milton Las palabras De el presidente Municipal De Sayula Daniel Daniel Carrera Es que intentará Cerrar con todo Ya lo que Vienen siendo Los últimos meses De su administración Ya se va Como lo dicen Aunque suena feo Un excelente clima Que tal señor De la noticia Ánimo García Don Chuy Muchísimas gracias Don Chuy Como siempre Motivándote Más la noticia Más ahora Que estamos dando El último estirón Para llegar Ya al Al viernes Al viernes La verdad Gracias Gracias Don Chuy Hasta la colonia Bugambil Por acá A través de nuestras Redes sociales Nos dicen Ni por el libramiento Hay ruta No tampoco Había una antes Que si se metía No al libramiento No Es en el periférico En el periférico Si Hasta donde tengo Entendido Si hay una ruta Pero no se Hasta donde Aparece Lo pasa uno Ya por la primavera O pasaba Habría que preguntar Vamos a preguntar A ver Segundo no Pasa Pero pasa por fuera Si pasa Bueno No dije que se metiera Dije que pasa ahí Cerca Que Que Cumple la demanda De todas las colonias Que va a ver A volcanes Y este Unión Digo Movinos más Más hacia adentro Reforma Entonces Este Pues si Pero todo Todo pasa por Por fuera Bien Señores Muchísimas gracias Gracias por habernos Acompañado En este espacio De las noticias Región Sur A través de la Luperrona La más fregona En la frecuencia Del 93.5 FM Y también A la gente Que se dio La oportunidad De vernos Y escucharnos En las redes sociales Milton Algo más Antes de despedirnos Pues nada más Agradecerles Haber estado el día De hoy con nosotros Que tengan un buen Jueves Y nos escuchamos El día de mañana Que por fin Se la pierdan Así es Y no se despegue De toda la programación Que tiene La Luperrona En unos instantes más Se vienen las noticias Con Ramiro Escoto Entérese De lo que Se suscita En el área Metropolitana A nivel nacional E internacional Y por supuesto Un poco de la información Deportiva Todo Todo lo ha acontecido En unos instantes más Y aquí nosotros En nuestra región Nos escuchamos El día de mañana A las 8 De la mañana Que tengan todos ustedes Un excelente jueves Gracias El Troquel Joyería Federico del Toro 11 De Ciudad Guzmán Jalisco El Troquel Joyería Federico del Toro 11 De Ciudad Guzmán Jalisco Panasonic De Ciudad Guzmán Jalisco De Ciudad Guzmán Jalisco De Ciudad Guzmán Jalisco De Ciudad Guzmán Jalisco Gracias.